Quiero enviarle un cordial saludo a la señorita Faria para este 10 de abril que va a ser cumpliendo años. Saludos hasta Houston, en Nicaragua, ya que es la fans número uno de sus amigos, José Arán, es un grupo imposible. Vamos a echar las mañanitas aquí en Corto. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venímonos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, llega la luz del día no creó. Levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Saludos, amiga Faria, y que te la paguen bien este 10 de abril, tu amigo José Arana y su grupo imposible. Vamos a ver este telefonema San Houston, Texas, en Nicaragua. Para una fans número uno de nosotros, la señorita Faria, que va a estar cumpliendo años el 10 de abril. Como todos saludamos, Faria, por allá, de tus amigos José Arana y su grupo imposible. ¡Se llama! ¡A los novios con cariño! 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 en el sueño y seré mi figura de ti mi muerto de ello y por eso no quiero volverme a ver pero dime ¿por qué eres tan orgullosa? mira que en el mundo he sido legal contigo se ve mi figura que hace un negro sonido y por eso no quiero volverme a ver saludo 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 saludo